Hola, soy Ori y aquí estoy con Draft Day Sport Pro Basketball 2021 en Minnesota Timberwolves. Bueno, estamos ya en febrero y el equipo ha resucitado de una forma increíble. Increíble, la verdad es que no parecía que esta temporada fuera a ser gran cosa y tenemos ya un récord de 26-25. Es por haber estado muy mal. Aquí la racha de victorias actuales 6 consecutivas, pero es que vamos a ver la racha que llevamos. Es brutal, es brutal el equipo como ha cambiado. Un equipo que empezó muy mal la temporada. Tuve bastante mala suerte con las lesiones. Ahora nos están respetando mucho. Lo vimos aquí, esa racha lamentable, ¿no? 1-6 que iba aquí, 3-10. Bueno, me decimos, creo que estuve entero en el vídeo, pero íbamos con 1-6, 3-10, 4-14 en noviembre. Aquí vi una pequeña reacción, pusimos 8-15. Pero nada, dejó la racha, 8-17 y ya. Creo que aquí en este 9-21 es donde empezamos un poco a a pensar qué estaba pasando aquí. Esto no era normal. 9-21, es cierto que aquí yo creo que todavía no se había recuperado Towns, que eso ha sido clave. Pero algo no funcionaba. Algo no estaba funcionando, obviamente. Y vimos un poquito números. Fijándonos un poquito en esto, ¿no? En los quintetos y cómo funcionan, cómo los resultados que tenían. Obviamente esto pues también depende mucho de cuándo se produzca y demás. Pero bueno, vimos un quinteto que ahora es este que más minutos ocupa con Russell, o sea, Russell de Angela Russell, Harry Barton, Okoye, Achimura y Towns, que tenía un más o menos positivo, un net rating también muy positivo. Y nuestro quinteto normal estaba ocupado aquí por Sat Bay, que si fijamos el quinteto que tenga a DeAngelo Russell, Halle Barton, Bay, Achimura y tal. Este tiene un más o menos negativo, con un net rating también negativo. Es decir, éramos peores con Bay que con Okoye. Y esto simplemente yo creo que se resume, bueno, se resume claramente por que defiende mejor Okoye, a pesar de que sus números son peores. Si vamos a las estadísticas y vemos Okoye, pues sus puntos son muy poquitos. Quizá lo vemos mejor directamente aquí, ¿no? 6-1 puntos, una asistencia con 3, 3-9 rebotes, 0-5 tapones, 1-3 robos. Es espectacular, pero sí tiene una habilidad defensiva de 66. Uno de los más inteligentes en la cancha, pero físicamente bastante potente. Una vez jugador del partido, 6 dobles dobles, ojito, ojito con eso. No es un lanzador nada bueno, o sea, sus números los ves y dices, pues yo no lo pondría de titular, tiene un porcentaje malo. Esos minutos, pues hombre, al final ya tiene 24 y medio. Dices, bueno, pues no, no lo está haciendo tan bien. Y no sabéis, 14 puntos, 2,3 asistencias, 4,3 rebotes. También es bueno. Y en robos, no anda mucho mejor, pero bueno, son mejores puntos, eso sí. Defiende mejor. Un jugador más inteligente, es un... o también físicamente bueno, pero es un tirador. Y, por tanto, quizá defensivamente no aporta. Carta de tiro es brutal. Y sus minutos ahora mismo todavía son mayores, ya cada vez va siendo menos. Pero claro, sus estadísticas, ¿las veis? Si es que son mejores. O sea, o sea, veis yo, esto difícilmente hubiera interpretado esto, si no hubiera mirado esta parte de aquí. Y esto nos ha hecho reaccionar, nos ha hecho reaccionar de una manera escandalosa. Escandalosa a nivel que yo no doy crédito, ¿no? Aquí empezamos ahora la vuelta al partido, a esto, este 9, 21. 10, 21. Aquí 15, 22. O sea, ya en enero ya nos quedamos, pues eso, hemos llegado aquí. Una diferencia de victorias, derrotas. Es que, ojo, 18 de diciembre. 21 derrotas, mejor dicho. 22 derrotas, 23 de diciembre. Tres derrotas en enero. Y un poquito de diciembre, muy poquito, y un poquito de febrero. Tres derrotas. Y... 14 victorias. 14-3 desde este día. 14-3. Bueno, desde este día. Que llegó, no, desde este día que llegó la derrota de los Clippers, 23 de diciembre. 14-3. Pues es que, unas rachas de victorias. Una derrota aquí con los Wizards. Dos derrotas aquí, que podía parecer que, bueno, habíamos tenido una racha. Los Lakers New Orleans nos ganaron. Nos pararon una reacción, estábamos ya muy cerquita de playoff, pero es que lo hago. No, vamos a esas seis bis seguidas. Increíble. Estamos ya saliéndose. Aquí podemos hacer muy bien. Y eso teniendo ya, mejorando un poquito el dato, estamos, pues eso, 12 en puntos por partido. En asistencia seguimos muy mal, muy mal. Un rebote es bueno, también decente. Y mejorando un poquito de puntos recibidos. O sea, aún somos de los peores. El 21. Y luego sobre todo esto, ¿no? En reacción ofensivo, pues más o menos como en puntos. Un poquito mejor. Y aquí también lo hemos mejorado bastante. Tenemos cajando demasiado, pero bueno, ya tenemos un neto prácticamente cero. Y ya nos mete en una posición de equipo de playoff. Esto es así. Esto es claramente así. La reacción ha sido increíble. Con defender un poquito. Segundo de división. Lejos eso sí de Denver. Y todavía en una pelea, o sea, hay que seguir. O sea, esto no está hecho. Ya vimos lo que nos pasó la temporada pasada. En plena pelea con el resto. Pero bueno, conferencia. Está tan apretado. Que obviamente, pues prácticamente desde San Antonio, ¿no? Hasta nosotros, pues estamos en la pelea. Quizás el sacramento está demasiado fuera. Pero aquí hay cuatro victorias. Está todo muy, muy apretado. Pero, claro. Es que 8-2 en las últimas seis tenemos números de líderes de conferencia. Así que bueno, vemos en Libra que tampoco es que estemos tan bien. La otra conferencia parece un poquito mejor en ese aspecto. Pero bueno, hay que irlo viendo. Pero bueno, si nos respetan las lesiones, yo creo que puede ser una temporada bastante decente. Ahí en la última semana otros más dos. Venimos sumando y sumando mucho. Y bueno, vamos a seguir así. No es que tengamos luego los jugadores dominando estadísticas. Puntos Irvine. Irvine con 33-8 el que más puntos por partido mete. Russell 23-9 y Downs ya se acerca a 23-2. Que bueno, le ha costado. Trae en calor después de la lesión. Se alarga. Y le ha costado un poquito, ¿no? O sea, lesión. Luego empezó muy poquito a poco. Luego ya, bueno, el tercer partido empezó. Y bueno, ya no es siempre un protagonista. Eso sí. O sea, realmente lo necesitamos. Y claramente, pues parte clave en ese bajón. Y luego, bueno, pues eso. Una Chimura 14-8. Dey 14, que es sin ser titular ahora. Y 12-9 Edwards. A ver si. Tiene que seguir dando pasitos adelante. Y dejar el Bartón 10-4. En asistencias dominando Russell. 7-3. No, está siendo espectacular. Pero bueno, está en un número decente. 3-7-8. Yo creo que está bastante bien. Siendo él un tirador. Que no es realmente un jugador base puro, ¿no? Que sea un director de juego. Realmente él anota. El que ha bajado es Hally Barton aquí. Ha bajado. Está en 3-8. Sus números están siendo algo peores. Que era, pensaba que era una de las razones por las que estábamos mal. Pero realmente no. En rebote es igual. Towns también. 10-3. Trabajando un poquito. Hachimura 7-7. También tenía alguno más. Yo creo que era temporada pasada. Y bueno, bloqueos y robos que... Bueno, hemos mejorado en estas estadísticas. Yo creo. 1-7 Towns. Luego ya por 0-6 en Reyes. Que ha tenido que jugar bastante a principio de temporada con la lesión de Towns y en robos. Bueno, tenemos a Hally Barton con 2 por partido que está muy bien. Y ellos también 1-7. Aquí yo creo que hemos mejorado en esta estadística. El líder es Jonathan Isaac. El jugador que pretendimos. Pero que igualó a Orlando el salario que le ofrecimos. Hemos intentado buscarle un intercambio. Pero Orlando no quiere. Es un jugador que cobra bastante. Intentábamos ofrecer... Obviamente el problema es que tiene mucho salario. E intentábamos con Bey, con Okoye. Otro con Okoye o con Spellman. Intentar esto. Pero aquí tenemos ventaja. Al final ellos no quieren soltar un jugador que es muy importante porque están compitiendo. Y dicen que necesitan igualar a un jugador del mismo nivel. Entonces ya a lo mejor habría que dar a Chimura. O bueno, o Edwards. Y eso ya no me interesa. Es cierto que a Chimura acaba con rato. Y sea que lo bueno que tiene que tienen tres años. Pero bueno, el equipo está bien. Entonces tampoco vamos ahora a tocar nada. O sea, es que... Esto va... Esto funciona. Así que... Nada, vamos a seguir. Hay que decir que ahora el Quinteto está cambiando. También está funcionando. Y es ya con Edwards en vez de con Koye. Que al final Koye hemos dicho. O sea, sí, está muy bien que juegue más. Que ponga su habilidad defensiva. Pero bueno, es que... Esos números, su carta de tiro... No es buena. El punto hace esos puntos. Cierto que de estos tres no los ha jugado. Aquí tampoco. De titular ha bajado minutaje. Pero aquí ha estado jugando 42 minutos con 8 puntos. Aquí 10. Bueno, algún día sí... Ha tenido... ¿Cierto que ha tenido? Partidos que ha sumado bastante. Pero ya ha sido muy importante en esa racha. Pero otros días... Pasó más desaparecido. Entonces, ahora está jugando Edwards. Que Edwards también defiende bien. O algo que sigue en progresión. Y parece que de momento... Tiene un mejor tiro, carta de tiro. Mejores números en general. No ha sido mucho titular. Lo fue... La primera parte quizá... Y con muchas lesiones. Y lo está empezando a hacer ahora. Y lo que igual... Desde que está en esa posición de titular. Tiene una menor aportación de puntuaje. Así que veremos también esto. Porque no nos viene mal que entre... De suplente metiendo puntos. Porque B lo va a hacer. Está claro. Y es que... Entrando desde banquillo. Siendo titular aquí por alguna lesión. Y es cierto que ha tenido partidos más oscuros. Pero hay veces que... Entrando desde banquillo aporta mucho. Así que vamos a ir viendo. El tema es ese. O sea... Al final... Si Edwards no juega titular. Si juega un coche de titular. Tendremos a Edwards primer. Gran suplente. Con mucho minutaje. Y... Ve y que hay mucho. En ese minutaje. Por lo menos a priori de lo que... No estamos ordenando esto. Cada vez. Así que bueno. Con este panorama... Vamos viendo. Luego hemos tenido problemas con el... Equipo de desarrollo. Que... Le tenemos que dar mucho jugador. Porque está muy... Muy justito. ¿No? Tenemos ahora mismo tres jugadores. Tenemos ahí. Que son... Este lo voy a quitar. Y así vemos un poco... Como queda... El equipo... De desarrollo. Nada. Queda... Con dos... Cuatro... Seis... Ocho... Nueve. Bien. Ahí está doce. Encima. Lo peor de todo. Es que tenemos dos... Que realmente... Les hicimos el contrato este de dos temporadas. Con la idea de que estuvieran ahí. Y por tanto... Pues... Si no hubieran estado... Hubieran completado. Yo creo que algo más. No sé. No sé si aquí... Ha pasado algo. Pero acaso es que... Es que le tengo que dar tres jugadores. Mínimo. Menos mal que cubrimos... Plantilla completa. Es que además no puedo fichar más. O sea... No puedo... O sea... Creo que el máximo de... De estos que tenemos son dos. Que ya los tenemos. Y luego no puedo fichar más. Porque tenemos quince. En el roster. Entonces esto también es un... Por ejemplo... Porque tengo que estar atento. Hemos tenido momentos de mucha lesión. Que no nos venía muy bien eso. Pero bueno. Así que nada. Vamos a continuar. Si llegamos al... All Star. Y ver si seguimos con esta buena racha. De partido. La verdad es que... Da gusto ahora ver al equipo. Tenemos partido ante los Grizzlies. Y nada. Vamos a... Estoy yendo... Eso sí. Incluso más despacio con esto. Viendo aquí. Por ejemplo. Nos vuelve a meter a Bay. Y esto ya sabemos que no lo vamos a hacer. Podemos seguir probando con... Con Edward que está funcionando. Entonces lo que hago es... Cambio el quinteto. O sea... Bay. Suplente. Solo... Que... La IA me ponga... El reparto de minutaje. Y ahí a Bay le metemos unos minutos de suplente. Y ocoye. Ya con muy poquito. Mientras funcione esto. Yo creo que vamos a seguir. Obviamente. Así que nada. No voy simulando tanto tiempo. Que podremos hacerlo también. Pero bueno. Vamos a ver si sigue. Mira. Pasar la derrota. De uno. Ante Memphis. Bastia. Tenemos que hay mucho punto. Lo que ver. Lo que tenemos que dar. Obviamente. Al equipo de desarrollo. Los jugadores para que puedan... Los jugadores para que puedan... Lo hemos lesionado. Lo hacemos hasta aquí. Y que pueda... Jugar su partido. Por lo que no le hacemos mucho caso. Creo que no va... Tampoco estésivamente bien. Bien. Y bueno. Tenemos ahora parte ante los Pelicans. Parte complicado. Así que bueno. Vamos a ver esto. Creo que puede ser un buen momento. A que vuelva a coer al... Al quinteto. El problema de esto. Es que pierde mucho minutaje. Pero bueno. Aún así ha habido partidos que ha hecho mucho. Vamos a ver. No funciona. La vuelta de Okoye al titular. Que parte bastante complicado esto. Derrota. Estamos volviendo a encajar bastantes puntos. Y ya no sé si hemos perdido un poquito. En este nuevo momento. O sea. Roto no está a buena racha. Luka Donchet. Trece. Triples dobles. Mira. El fin de intercambio. Nosotros al final lo hemos querido ya mover más. Y se cierra con... Con muchos intercambios. Jugamos ante Atlanta Hand. Bueno. Llegando ahora partidos un poco más complicados. Es cierto que también esas rachas pues... Pues influye a esto. Y vamos a ver si en casa podemos... Valar, pero... Hemos vuelto a perder un poquito... En la defensa, ¿no? Estos últimos partidos. Cajando 140 y 136 puntos. Cuando estábamos más o menos nos movíamos en... En torno a unos 100 de vez en cuando. Pero estábamos dejando en 100, ¿no? Al rival. Es ahora la clave un poquito de... De las victorias. En el defensivo. Parece que... Vamos perdiendo. Bueno, vamos a ver los mails. Esto tiene un incidente. Con Halliburton y... Y... No, Halliburton no. Este con... Chimone y Arran Reyes. Que se metieron ahí en un juego de cartas. Fueron muy competitivos. Y tuvimos que hablar con ellos a través del teléfono. Pueden hacer charlas con los jugadores. Bueno, tenemos el rumor. Al Lituano este que tenemos. Bueno, vamos a hacer esto. Sigue poniendo a Bey. Vamos a insistir en Okoye. Vamos a ver sus últimos partidos también. 10 puntos con los Pelicans. Que un menos 7 es más o menos. Con su aportación que estaba siendo casi nula. Y ahora es la clave. A ver, Bey. Desde banquillo. Aportando poquito. Que juego 25 minutos. Que sí debería haberle dado tiempo a funcionar. Y esas cosas son claves. Y a ver, también Edwards. Desde banquillo. Aporto poquito. También son partidos complicados. Bueno, tercera derrota consecutiva. Se rompe la racha mágica que teníamos. Empiezan a apretar los equipos. Esto puede ser... Puede complicar ahora. Porque está todo muy igualado. Y tres consecutivas. Estas nos llevan obviamente a salir de ahí. Bueno, no tenemos partido aquí tampoco. Vamos a tener partido ante los Mavericks. Lo pareció complicado. Que también fue un equipo que le llegamos a ganar. Pero bueno. Nos quedan ahora los partidos más duros. Y obviamente... Eso también se nota. Si esté con Bay. Quiero pensar que esto no puede funcionar. Quiero pensarlo. Que no fue casualidad. Son muchos minutos para Okoy. Eso es cierto. Quizá hay dos ahí. Pueda hacer algo más. Y vamos a meter a Bay de suplente con más minutos. Aquí un poquito de base el lituano este. Bueno, volvemos a ganar. Y... Chintinine puntos a darlas. Chintinine puntos. Por tanto. Esta victoria. Vamos a correr. Zony Towns. Bueno, vamos a... Esto bajará el esfuerzo. Esto suele ser. Siempre un parejo. Lo que... Lo que pasa. Vamos a echar un poquito. Un ojo. Hemos roto esas tres derrotas consecutivas. Hemos caído. Ahí, lógicamente. Bueno, esto está muy apretado. Porlan apretando. O sea, era... Tres victorias arriba. En conferencia. Estamos ahí. Apurando. Ese último puesto de... De playoff. Pero como digo. Muy, muy apretado todo. Hay que... Que se ve. Hay que seguir apretando. Pero bueno. Hemos roto ahí una racha... De derrotas. Vamos a... Molestar. A poquito. Así que nada. Vamos a ir avanzando. Y ahora ante los Grizzlies. Parece que tienen... Cada otro de... Bastante buenos números. Fuera 15-13. Otros 16-10 en casa. Y bueno. Lo que vemos es que nos están respetando. Iba a decir. Nos están respetando mucho las lesiones. Y antes lo digo. Antes se nos lesiona... Edvars. Esta sí que es importante. Aquí sí que tiene que entrar Okoye. Aquí. Eso. Sí. Y Bey. Que sea aquí. Primera reserva. Raze pasa a jugar muy poquitos. Peman. Se va jugando más de... De pivot puro incluso. Que Raze. No nos muevo en el defensor. Este defiende un poquito más. A ver si hago esto. Sí. Le metí más minutos. Spellman solo ya le pone aquí. Quitamos minutos a Spellman. Finalmente nueve puntos. No tiene aportaciones buenas. De vez en cuando. Y Raze. Siete puntos. Jugando muy poquitos minutos. Cuando ha jugado bastantes minutos. Incluso el titular por la lesión de Towns. Bueno. Terminaba actuaciones buenas. Vamos a ver así. Si nos funciona. Una victoria por un punto. Vamos sacando partidos de ese tipo también. Bien. Ojo. Ojo Anthony Towns. Ojo Anthony Towns. Hemos estado teniendo mucha suerte con las lesiones en este periodo. Y tenemos los seis días. Bueno. Los seis días que te quedan son cinco horas de Edwards. Cuatro días de Spellman. Once días de Towns. Bueno. Toca sufrir. Toca sufrir un poquito. Dejamos así. Pero vamos avanzando. Puede perder. Los play-offs. Se pierde los play-offs. Uy. Los play-offs. Los play-offs. De doble start. Catorce triples dobles. Luka Doncic. Vaya salvajaba. Que lleva aquí el colega. Ante los Suns. Partido complicadísimo. Obviamente. Ante un líder yo creo de la competición. Se estaban guardando los partidos duros ahora. Bueno. Sin Edwards. Sin Spellman. Y sin Towns. Aquí a este le dan minutos. Tienes de jugar a pesar de todo. Raid muchísimo tiempo vivo. Vamos a recuperar obviamente. Ya que tenemos. Hay que recuperar un center. Así, así. Hay que recuperar a la gente. A Humphreys. Ya que no tenemos center. Reserva. Y a Klaxon también. Bueno, aquí nos quedaríamos con estos dos. Y de momento dejamos esto. Y si necesita gente. Pues se la damos luego. Y a ver así. Qué proposición nos hace. La IA. Tiendo ahí unos minutos. La que son incluso de center también. Y eso sí. Hacemos este cambio. Para que ya. Aquí sí que perdemos. Porque hemos quitado a Raid. A Towns. Vamos a quitarlo. Hay que quitarlo. Entonces quizá. Es que fíjate que de minutos. Es que con las lesiones. ¿Qué va a pasar? Podríamos ver. Sin Towns. Ahora que tampoco es un partido que vayamos a sacar. Muchos sin Towns. ¿Qué quinteto? Tiene mejor Raid. Este tiene un menos 33. Este con Spelman un menos 27. Este con Spelman nada. Aquí este con Raid. Mira. Con Russell. Hallibarton. Okoye. Chimo y Raid. Tiene un más menos positivo. Un net rating de 10. Ojito. Vamos con ese quinteto. Que es el que tenemos. Yo creo. Eso es. Bueno. Derrota. Este fénix es normal. Bay 23 puntos. Saliendo de banquillo. Mary Roster. Este será el de. El equipo de desarrollo. Le volvemos a dar. Pues aquí a. Humphries. Y a este mismo. Bueno. Este lo he. No lo he recuperado. Vale. Le damos ahora aquí. Es que va a dar. Vale. Pues. Pasamos. Estamos allá. 14. De momento no tenemos partido aquí. 9 triples dobles. Simons. Y bueno. Tenemos aquí. Entre los net. Otro partido. Durísimo. Bueno. Me había todos. Fuertes ahora. Que salir de aquí. Como podamos. Lesiones. Nos matan. Bueno. El resto también tendrá lesiones. Es muy lesionado. Le quedan 8 días. Edwards 1. Lástima. Vamos a hacer aquí. Bueno. Tenemos que volver a recuperar. Al menos a Humphries. Porque aquí sí. Nos falta uno. Este no hace falta. Así que. Con esto vamos. Podríamos dar incluso a este no. Vamos a dejarlo ahí. Y esto es lo que me mata. Claro. No tiene tan poquito. Equipo. El reserva. Que meten a Spellman. Como 5. Pero bueno. Vamos a confiar en este equipo. Teoría. Tiene buenos números. Esto lo meto así. Y con buenos minutos de Spellman. De Humphries alguno. Bueno. Vamos a ver. 8 minutos franceskis. Bueno. Vamos allá. Si os damos la sorpresa aquí. Con los Nets. Estaría muy complicado. 111. 117. Bueno. Una racha ahora. 28.30. Nos hemos puesto. Lástima. Ahora. Si en The Towns. Es clave. Es que. Bueno. Hombre. Importantísimo. Raze. Se le sigue. Es que este. Tiene el. El don de lesionarse. También cuando está Towns. Vamos. Vamos a tener otra vez problemillas. Vamos a poner. A este. Que se vaya. Es que no quiero que juegue. Mira este. Lo bueno es que cuando se lesionan estos. Pues para andar. Cubren plaza. Una del mínimo. No van a jugar. Realmente están lesionados. Uno. Dos. Y tres. Con esto le vale. Y bueno. A ver si vamos en el playoff. Nos perdemos esta temporada. Esta es la que había sufrido. Que ya lo habíamos visto. Y es una pena. Bueno. Partido. Bueno. Estos son los concursos. Luego se ve muy mal. Vamos a ver los concursos. Con. Es que esto. Deja verlo. Deja verlo un segundo. Que ver tranquilamente. El de habilidades. Se le ha ganado. Matis Tibull. Que ganó a Patrick Williams en la final. No. Este es el de mates. A Patrick Williams en la final. Con Diayou. También en. En eso. Y el. Madre mía. Esto. Le falta que. O una opción de volver para atrás. O cosas así. Volvemos. Para ver el de triples. Se ha ganado. Milton. Con Robinson. Brooks. Botanovic. Yark Jackson. Kennard. Y Isaiah Thomas. También. Participaron. Vamos con. Partido de rookies. Y partido de. Partido de rookies. Con smog4. Ya vean los rookies. Ya. No tenemos. No tenemos rookies creo. O al menos que tengan la. Capacidad de jugar. Charles Taylor. Mejor del partido. Y bueno. Vamos con el all-star. Que este año. No está Towns. A don. Chip. Dejard. Holiday. Davis. Ante de compo. Leonard. Los mejores. Tony. Brown. Buccevic. Irvine. Holiday. Que por titular. Con ante tu compo. Adebayo. Benzimus. Graham. Navin. LeBron James. Que aún. Jugando siete minutitos. En el. All-star. Y levanta Zabonis. Que no. Llegó a jugar. Toon. Leonard. Jokic. Donchih. Harden. Mitchell. Knighton. Fox. Pongior. Wismany. Williamson. Murray. No. Llegó a jugar. Bueno. Pequena mala racha. Estamos. Atravesando. Vamos a ver. 5-5. En los últimos 10. 28-30. Vamos a bajar el 50%. Estábamos antes. Una victoria más que derrotas. Llegamos ahí en el borde. Con un partido menos. Que New Orleans y Clippers. Que si lo ganamos. Bueno. Pues cogemos ahí un margen. De una victoria. Estamos con un partido. Menos que ellas. Podremos empatarles. Todavía queda camino. Y ya vimos lo que nos pasó la temporada pasada. Ahora hemos tenido rivales más fuertes y hemos ido perdiendo fuerza. Vamos a ver cómo va el equipo de desarrollo. En la división. Estas divisiones son diferentes. Si soy capaz de verlo. Aquí. Bueno. Va a segundo. 29-12. Bastante bien esta temporada. Una racha de nueve victorias. Y bueno. Que hay división o liga. O tercero. Bueno. Quién sabe. Puede tener un buen resultado esta temporada. Bueno. Pues lo dejamos aquí. Volveremos para el final de temporada. A ver si nos metemos en playoff. Vaya que edad. Vaya que edad. Y bueno. Vemos en abril. Este final. A ver. Cómo vamos. Bueno. Queda mucho. Tenemos partidos ahora. Ante Wizard. Que no vamos a ir allá. Pero bueno. Esta zona media. Chicago zona media. Torotón zona baja. Brooklyn. Esta otra vez. Detroit que está en la zona baja. Philadelphia y Portland. Están ahí luchando por playoff. San Antonio zona baja. Zona baja. Rockets que yo creo que serán de los peores. Y bueno. A ver si seguimos esta. Esta dinámica. Necesitamos. Obviamente. Títulos del febrero. Siguiente partido. Estamos. Quedan cuatro días. Necesitamos recuperar a Towns. Que va a estar ahí para el siguiente partido. No vamos a tener ahí a Reis. Y Beverly se ha lesionado. Pero bueno. Ya también con Edwards recuperado. Intentar. Tenerse el equipo. Preparado. Para seguir compitiendo. Así que nada. Lo dejamos aquí. Volveremos para. Final de temporada. Y a ver si. Este año si. Nos metemos en. Playoff. Hasta luego.